Gracias por seguir en CNS Noticias. Inician las campañas frente a la decisión tomada por la Corte Constitucional sobre el fallo en la Ley 33 y 140 del Código de Policía que prohíbe el consumo de sustancias alucinógenas en espacios públicos. El pasado 6 de junio la Corte Constitucional tumbó del Código de Policía el artículo 33 y 140 que prohibían el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacios públicos y parques. De inmediato las reacciones de los ciudadanos en todo el país no se hicieron esperar. En Tuluá iniciaron las campañas de cultura ciudadana en contra de la decisión de la Corte. Para incentivar, promover para que la comunidad, los jóvenes, los adultos que asisten a estos diferentes lugares o espacios públicos como son las vías públicas, los parques, los espacios deportivos. En este caso aquí el lago Chilicote para que tanto los niños, las familias y los adultos que participan de este ambiente saludable, de la ecología, del medio ambiente, la flor y la fauna. No se vean afectados por quienes ingieren estas sustancias psicoactivas porque no sería un buen ejemplo para nuestros chicos, nuestros niños compartir esta actividad que va en contra de los principios y las buenas costumbres. El comisario de la reserva activa de la policía, Raúl Rodríguez Marín, quien lidera esta campaña, manifestó que en un mismo lugar no pueden estar la familia y consumidores. Y más bien practicar el deporte, un deporte. Segundo pues lo podrían hacer en el patio de sus casas, más privado. Tercero lo podrían hacer de pronto en otros terrenos más aislados. Pero yo pienso que no hay espacio para ubicarlos dentro de un parque, dentro de un escenario deportivo porque es para hacer deporte. Y en este caso aquí pues yo creo que no cabrían los dos. Por un lado consumo de drogas y por el otro lado los niños viendo este ejemplo, este aspecto, este olor, esta actitud. Y aunque el código de policía prohíbe tanto sustancias psicoactivas como las alcohólicas, el licor no tiene el mismo estigma en la sociedad como la cannabis. Y a todos y a muchos les gusta el licor, pero hay que saberlo consumir, en una reunión, en una fiesta social, ya está permitido, es algo que se puede hacer más privado y no pues como tan público. La norma dice que ni el alcohol, bebidas embriagantes, ni las drogas estupefacientes se pueden consumir, se podían consumir en los espacios públicos, escenarios deportivos o vías públicas. La oposición pisa firme y durante toda la semana realizarán campañas en pro de las buenas costumbres que son atentadas con la decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional